A una semana de iniciar la Expoferia del Comercio 2018, la Canaco Servitur Mérida se reporta lista para atender a los más de 300.000 visitantes que recorrerán el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, del 18 al 21 de octubre, en la búsqueda de promociones y ofertas en los 480 stands con los que contará este evento, informó su presidente Michel Salun Francis. Esperada por miles de compradores que esperan a que se abra el telón para acudir en busca de ofertas y descuentos especiales que ofrecen las empresas participantes de manera especial. En conferencia de prensa, indicó que en esta edición participarán 400 expositores de ropa, calzado, muebles, repostería, automóviles, alimentos, bebidas, entre otros, y también se realizará la tradicional rifa de diversos premios como 10 pantallas de 32 pulgadas. En este 2018 tenemos expectativas muy altas para la edición 20 de nuestro máximo evento comercial, pues los asistentes pueden encontrar y comprar desde una pluma hasta ropa, calzado, artesanías, celulares, laptops, muebles para el hogar y automóviles último modelo. También se tendrá una sección especial para los emprendedores, donde jóvenes universitarios expondrán sus proyectos con los cuales buscan ingresar al mercado local. Por último, comentó que para celebrar las dos décadas de este magno evento, el sábado 20 de octubre realizarán una mega fiesta de cumpleaños con pastel, refrescos, piñata, show infantil y regalos. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión. Eugenia Valdés, Notivisión.